Música Nuestro paisaje cultural cafetero le ofrece cada día a sus visitantes nacionales y extranjeros distintos tipos de alojamiento para su estadía en la región. Una de estas opciones es el Hotel Cafeira, ubicado en el centro de Pereira, a tan solo dos cuadras de la Plaza de Bolívar, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Matecaña y a 5 minutos del Terminal de Transportes. Cuenta con 43 habitaciones en acomodación múltiple y aire acondicionado, wifi en todas las instalaciones, ascensor y servicio de restaurante. Con un salón de eventos que puede recibir a un gran equipo de trabajo, el Hotel Cafeira se posiciona cada vez más como un hotel de gran importancia para la región por su vocación empresarial. Música Para aquellos huéspedes que llegan en carro, se ofrece servicio de parqueadero privado con vigilancia a las 24 horas del día y también se ofrecen espacios especiales para las personas con movilidad reducida dentro de las instalaciones del hotel. Por su ubicación estratégica, se convierte en un aliado importante para los lugares turísticos de la región, ofreciendo así a sus huéspedes paquetes turísticos y excelentes descuentos para que estos mismos conozcan los atractivos del paisaje cultural. Música